Falleció un abuelito, quemado, incinerado, en esta trágica jornada en el barrio Santa Librada. Su vivienda fue tomada prácticamente, su humilde vivienda, precaria vivienda, prácticamente tomada en su totalidad por el fuego. La víctima fue identificada como Simón Sanabria, 76 años, no pudo escapar de las llamas. Hasta el momento se desconoce el motivo que habría originado el fuego. El fuego, presumiblemente, se dio a partir de la cocina, donde el hombre, quien sufre cuadros recurrentes de epilepsia, estaba cocinando, estaba cociendo sus alimentos. ¿Sufrías alguna enfermedad? Sí, yo recuerdo enfermedad, sí. Pero ahí hay un gran rato, ¿cuál es? Sí, un gran rato. ¿Cuál es el gran rato? Sí, un gran rato. En el centro de la cocina, el barrio, el barrio, el barrio. Pero la gente se vio, ¿viste? Hace tres meses, hubo el barrio y ya se subió. ¿Y la gente se vio a hacer una rata? Sí, no. La gente se vio a hacer una rata. La gente se vio a cocinar. Tenemos un incendio total de una precaria vivienda donde una persona adulto mayor se encontraba dentro de su vivienda y quedó totalmente calcinado. Bueno, ¿qué se sabe a raíz de qué se habría originado este siniestro subvisual? Y la verdad los vecinos ya visualizaron su vivienda con total llamas, donde rápidamente llamaron al personal de la Policía Nacional y así también a los bomberos que llegó en el lugar para sufocar el incendio. Donde constatando que una persona de edad se encuentra totalmente calcinado. Según los vecinos él vivía solo, juntaba las titas y se manejaba totalmente solo.